El texto bíblico para hoy lo encontramos en una historia maravillosa que está registrada en Juan 11, versículos 38 y 39. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. El pasaje de hoy corresponde a la famosa historia de la resurrección de Lázaro, que en sí es un relato fantástico porque prefigura el increíble momento cuando Cristo regrese y todas las tumbas sean abiertas. Pero por unos momentos unámonos a Jesús en el exterior de la tumba y prestemos atención a algunos detalles sorprendentes. En primer lugar, la Biblia dice que Jesús estaba profundamente conmovido. Y en los versículos previos dice que Jesús se paró fuera de la tumba y lloró, lo que significa obviamente que como Dios en carne humana caminó sobre la faz de la tierra y estaba familiarizado con la forma en que tenemos que vivir y aún sufrir. Por ejemplo, cuando perdemos un ser querido, Dios sabe cómo nos sentimos. ¿No es una especie de señor acaudalado que vive en el extremo rico de la ciudad y no se preocupa por nuestras lamentables existencias a menos que nos olvidemos de pagar el alquiler o la renta? Jesús se paró fuera de la tumba y lloró, igual que nosotros, pero con una diferencia importante. Sabía que poco después Lázaro iba a ser levantado de los muertos. Entonces nos preguntamos por qué razón lloró. Bueno, uno podía pensar que estaría emocionado porque estaba a punto de devolverles a Lázaro a sus hermanas. Pues tengo la sospecha muy firme de que estaba sollozando en su interior por la forma en que tenemos que vivir ahora que le hemos dado la espalda a Dios. Contemplando a través de los siglos podía ver que Lázaro no era más que la punta del iceberg. Y millones de millones de personas morirían. Y la misma cantidad de familiares se ahogarían en lágrimas. Y la razón por la que Cristo vendrá otra vez es que ya no soporta vernos viviendo de esta manera. Punta en su lugar. Pero hay algo más que quiero que veas en este pasaje. La Biblia promete que Dios puede cambiar nuestras vidas mejorándolas. Puede tomar nuestras existencias lamentables, cambiarlas, transformarlas en algo significativo. Puede tomar las partes de tu vida que te hundan en el pozo levantarte y liberarte de ellas. En breve, hará una nueva creación contigo y te llevará a una vida libre de pecado, a una relación vibrante con Él. Pero aun cuando solo el poder creativo de Dios puede hacer esto por ti, no puedes sentarte a esperar pasivamente. Millones de personas oran para que Dios arregle sus vidas, pero no mueven un dedo para ayudar o hacer su parte. No se trata de que Dios necesite nuestra ayuda. Créeme que no la necesita. Pero Él nunca fuerza a nadie y está buscando una señal de cooperación de tu parte. Quizás estás esperando un milagro en este mismo momento. Quizás has visto las promesas de la Biblia y le has pedido a Dios algo específico. Quizás tus oraciones hasta donde tú sabes estar en completa armonía con la voluntad de Dios. Tal vez no estás pidiendo algo que Dios no quiere para ti, pero aun así no has visto los resultados y te sientes frustrado, frustrada. ¿Será que Dios está esperando que quites la piedra? ¿Será que está pidiéndote que ejercites tu fe y que actúes como si creyeras que las promesas de la Biblia son verdaderas? Con frecuencia, cuando tomes este paso y te niegues al desánimo y comprendas que Dios siempre hace lo mejor y en el mejor momento, vas a ver a Dios actuando. ¿Y de qué manera Él actúa? Y esa es la razón por la cual vivir por fe es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!